¡Suscríbete al canal! Así es amigos, volví a girar el look royal, pero ahora de armas wey, no, no entiendo wey, no tengo remedio, volví a recargar diamantes y pues valió verga, no estás viendo Pues bueno amigos, les dejo el video y unos clips y una partida que estuvo bastante buena, chinga tu madre Garena, me robas todo el dinero, ni pedo amigos, vamos al video Y pues bueno amigos, ya estamos aquí en el Free Fire, así es amigos, soy un pinche terco wey, y a pesar de que se burlaran de mi, me faltaran el respeto el día de ayer, hoy vamos a probar un nuevo look Estás bien pendejo, bien pendejo Así es amigos, hoy vamos a girar el royal de armas, como vieron cuando compré los diamantes me dieron tickets y tickets de esto y del otro y de todo wey, de todo Y pues reuní 10 wey, y aparte me quedan 175 diamantes Eso significa wey, que tenemos una oportunidad de 10 más 1 y nos vamos a acabar los diamantes en, pues en esta madre wey, aunque sea en un solo giro wey Vamos a ver si me sale wey No, ni merga Garena, por eso eres rico, por gente estúpida como yo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Vamos a darle Vamos wey, me tiene que salir wey Garena, no te rías de mi de nuevo No te rías de mi de nuevo Tiene que salir por, pues permanente wey, permanente Tiene que salir permanente wey Tiene que salir per... Bravo, 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 gracias, gracias, gracias Gracias por reírse de mi todos wey Gracias por reírse de mi Pinche gobierno puto A ver amigos, neta yo no entiendo wey, yo no tengo remedio O sea, todavía que estoy volviendo a comprar diamantes wey, compré de 21 pesos wey, no tengo para más Me dice que mi tarjeta está declinada ¿Cómo me dice que mi tarjeta está declinada wey? O sea wey, estoy comprando porque se te... No, le iba a enseñar que pendejo estoy ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Yo sé que mi tarjeta no está declinada wey, acabo de comprar 100 diamantes wey, quería comprar otro 100 wey Y me dice que está declinada wey Bravo, bravo, bravo Quítate cabrón Ya tuve que cambiar mi método de pago wey Y ya, ya, o sea, si me declinaron la tarjeta, no sé cómo wey Pero bueno, ya están ahí la oportunidad de más 10 diamantes, más 10 veces wey Y tengo dos tickets Así que ya si me estafan aquí wey, ya no entiendo, esto es una puta locura amigos, es una puta locura Vamos a ello Ahí viene wey, ahí viene, ya se tardó wey, ya se tardó, ya se tardó Chinga tu madre tú Ahí viene wey, ahí viene, ahí viene, yo sé que viene wey, hoy voy a ser positivo Voy a ser un... Uy, 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 uy Chinga tu madre Ahí va el de 10 wey, la última oportunidad Ayer dije que no iba a volver a comprar diamantes y ahí estoy de pendejo otra vez Pero bueno amigos Ahí va Tal vez por eso mi ex hizo lo que quiso conmigo Vamos a darle wey Mi codo wey Me tiene que salir wey, me tiene que salir Me tiene que salir wey, me tiene que salir Me tiene que salir, me tiene que salir, me tiene que salir Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Y pues bueno amigos ya que pues se volvieron a reír de mi wey Se volvieron a reír de mi wey Me escupen en la cara wey No me sale nada Pues wey que más hacemos wey Ya traemos el arma en la mano wey Ey, wey, ey Pinche tardo wey No me estés bailando cabrón Wey Lárgate, lárgate cabrón Ahí está wey, gracias wey, gracias Bueno en fin amigos Vamos a una clasificatoria No mames wey, este vato estaba bailando en mi jeta wey No mames, ya la cagué Ya la cagué wey Ya la cagué wey Ahí está, ahí está, ya lo vi, ya lo vi Toma, toma Buenísima amigos Buenísima Ay cabrón No, no, no Toma, toma Chingada madre No, ya va limpito wey Uh, ya, ya Ah huevo ya Ya, ya la encontré wey Ya, ya bueno está la pro No amigos, no, no, no Pero vamos a romperla Miren la skin wey Chingona, chingona A romper mouser No, no puedo agarrar la mp40 Pero bueno amigos Pero bueno Sigamos jugando wey Ya traigo Pues no es buen loot wey No es buen loot Porque quiero el AK Pero ya Con algo me defiendo Con algo me defiendo señores Vi que un cañón Un cañón Un cañón Vi que un cabrón Cayó al final wey Va a pasar un wey por aquí wey Ey, ey, ey No, no, no Ahora tú ¿Por qué me faltas el respeto puto? Adiós puto Toma, 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 toma A eso cabrón Venga, 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 venga Tengo wey Que me va a disparar a mí de seguro Ya, se le rompí su madre wey Otro, otro No vamos, no, no, no Vamos a curarnos, vamos a curarnos Toma, toma, toma No wey, no, no Esto ya no es divertido Es triste A ver, ¿dónde está la escopeta wey? La escopeta chida La que no me saqué La que no me saqué Me vine aquí porque dije Wey, aquí Aquí va a haber luz Pues sí wey, no mames Aquí hay alguien No, 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 no Toma, toma Buenísima wey El vato traía El vato El vato traía Uy, grosa Traía MP40 Y como quiera me la peló wey Uy, llegó alguien ¿Cómo estás, hermano? Salte culo No Uy, buenísima wey Buenísima Pero ese headshot No lo tiene ni Obama Wey Ni Obama Me la recontramamé Hitor, wey No, no hay nadie Wey, no hay nadie El vato me lo voy a topar ahorita Sin pedos me lo voy a topar ahorita ¿Dónde se va? ¡Hola! No, no, no Ah, wey, ah, wey Venga, 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 venga Y el área está algo grande todavía, wey Necesito ir a curarme, wey Porque pues no traigo honguito, wey No he agarrado el honguito Ah, caray Eso no me interesa Quedan siete, amigos Quedan siete, quedan siete Ahorita nos vamos a topar con varios camperos Tal vez Y nunca nos topamos con la arma, wey Con el arma esa chingona Que no me saqué su skin, wey Permanente Pero bueno, no hay pedo Chingado, amigo, chingado Creo que estaba chingando un honguito, wey No mames, es a mí Es a mí, wey Vamos a curarnos, vamos a curarnos Vamos a curarnos, wey Este, tengo uno atrás y uno adelante Hola, bro La verdad Che culo Toma, toma Venga tu madre, wey Buenísima, wey Buenísima, buenísima Vámonos, 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 vámonos Uy, es que ahí viene el área Ahí viene el área, wey Corran por su vida Wey, había un vato atrás de mí Ah, chingado, wey Es que no hay dónde, no hay dónde curarse, wey Esta cosa no, me están, me están Chinga tu madre, wey Bueno, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol Oh, wow Ya, árbol, 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 árbol Ingasa, tu madre está afuera No hay pedo, no hay pedo Me curo, me curo, me curo, me curo Ahí está, wey Voy a correr, voy a correr, voy a correr Vámonos Perfecto, perfecto Wey, venga, amigos Uy, queda uno, wey Yo por ahí no paso Queda uno ya, queda uno ya, queda uno ya A ver cómo cierra, a ver cómo cierra, amigos No, no, no Vamos a correr, vamos a correr Chinga tu madre, no se ve, wey, no se ve Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi El vato sí tiene que mover, wey Venga, venga, voy por él, voy por él, voy por él Se metió el culo Eres mío, eres mío Se salió otra vez, se salió otra vez Toma Sí, voy a Vamos, amigos, vamos Sí, venga Todos a bailar, wey, todos a bailar A ver, a ver, a ver ¿Vieron eso otra vez, wey? No es posible, cabrón, no es posible Ya estoy harto de ser estafado por Garena, wey Ustedes dirán, wey, es que ahora no fueron muchos diamantes, wey No importa, wey, ya recargué muchos O sea, ya, o sea, tienen que darse cuenta cuando alguien recarga mucho Y pues tengo, ya dale algo permanente Pero no, la neta ya estoy súper harto, amigos Pero pues, ¿qué se le hace? Espero les haya gustado también bastante los clips Y la partida, wey, un buen bulla, wey Les dejo mi Instagram para que me siguen CarlosOrlandoMR Ya saben que hacemos directos todos los días a las 5pm Aquí en YouTube Y pues bueno, amigos, hasta la próxima Adiós Garena, ya no me estampes